¡Buenos días! Mi nombre es Angie y hoy... ¿Qué día es hoy? A la siguiente. ¡Ah, claro! ¡Uy, no! Hoy es el cumpleaños de mi mamá. ¿Ahora qué hago? ¿Qué le regalo a mamá? ¡Ah, ya sé! Voy a ir con mis amigos a pedirles ayuda. ¡Allá voy! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Annie! ¿Cómo estás? ¡Bien! Aunque tengo un problema. ¿Un problema? Sí, hoy es el cumpleaños de mi mamá, pero no tengo nada para darle. ¿Me podría ayudar? Sí, tenemos una rica carne que te podemos dar. Con la carne podría preparar un rico segundo o una rica sopa. ¡Uy, ya me dio hambre, pero lo siento! No puedo regalarle carne a mi mamá. Ella es vegetariana. No puede comer ningún tipo de carne. Se pone muy, pero muy mal. Bueno, muchas gracias. ¡Nos vemos! Pase papito, pase mamita, pase adelante. Lleves un rico y fresca leche. Tenemos mantequilla, maja blanco. Pase, pase adelante. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, Annie! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, pero tengo un problema. ¿Un problema? Sí, hoy es el cumpleaños de mi mamá y no tengo nada para darle. ¿Me podrían ayudar? Claro que sí. Mira, tenemos rica y fresca leche que te podemos dar. También tenemos mantequilla, queso. Tomo un vaso de leche. Está muy rica, pero lo siento. No puedo regalar leche a mi mamá. Ella es intolerante a la lactosa. Se pone muy, pero muy mal. Bueno, muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Annie! Bien, aunque tengo un problema. ¿Un problema? Sí, hoy es el cumpleaños de mi mamá y no tengo nada para darle. ¿Me podrían ayudar? Claro. Tenemos ricos pasteles y que es que se le podría amoldar. Toma un poco. ¡Buenos días, Annie! Está muy rico, pero lo siento. No puedo regalarle torta a mi mamá. Ella es diabética. Se pone muy, pero muy mal. Bueno, muchas gracias. ¡Buenos días, Annie! Bueno, muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Buenos días, Annie! ¡Buenos días, Annie! ¡Buenos días, Annie! ¡Buenos días, Annie! Sí, hoy es el cumpleaños de mi mamá y no tengo nada para darle. ¿Me podrían ayudar? Claro, mía, tenemos peluchas que te podemos dar. Y solo por hoy hay una oferta especial. Si pagas dos, te llevas tres. Mira esto. Está muy bonito, pero lo siento, no puedo regalar de peluche a mi mamá. Ella es alérgica. La última vez que papá le regaló un peluche a mamá y estuvo tan mal que hasta le dio principios de asma. Bueno, gracias. Nos vemos. Pase, amiga, pase, señora, pase adelante. Tenemos lindas joyas, aretes y perlas a un buen precio. Pase, pase adelante. Buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, aunque tengo un problema. ¿Un problema? Sí, hoy es el cumpleaños de mi mamá y no tengo nada para darle. ¿Me podría ayudar? Sí, claro, Andy. Tenemos muchas joyas. ¿Qué te podemos dar? El más cómodo está a cuarenta soles. Toma. El más cómodo está a cuarenta soles. Gracias, pero lo siento. Yo solo cuento con nueve soles. ¿Me podría fiar? No, Andy, lo siento. No podemos fiarte hoy ni mañana. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, Andy. Tocan la puerta. ¿Quién será? Angie. Buenos días, profesora. Buenos días, Angie. Pasa adelante. Toma asiento. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo estás? Bien, aunque tengo un problema, profesora. ¿Un problema? Sí. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y no tengo nada para darle. He ido con mis amigos, pero solo me ofrecen cosas que a mi mamá no le gustan o le hacen mal. Me siento muy triste, profesora. Tú quieres mucho a tu mami, ¿verdad? Sí, profesora. La quiero mucho. Yo te voy a ayudar. ¿En serio, profesora? ¿En serio me va a ayudar? Sí, pero con un consejo. Muchas veces los regalos no son más importantes que el amor, el cariño y la obediencia. Tú, como hija, debes demostrarle a tu mamá cuánto le quieres. ¿Cómo? Pues, estudiando, sacándote buenas notas o ayudándole en casa. Ten presente uno de estos consejos y otro que te va a decir al oído. Gracias, profesora. Ya sé lo que le voy a regalar a mi mamá. De nada. Parece que estamos los profesores. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate, Angie. Saludos a tu mamá. Hoy domingo tengo tantas cosas que hacer. Tengo que planchar, lavar, limpiar, cocinar y mucho más. Hola, hijita. ¿Dónde estabas? Pasa para que ensayunes. Sí, mami, pero antes te voy a regalar algo. ¿Para mí? ¿Por qué? Porque hoy es tu cumpleaños. Bueno, yo conozco a tus amigos. Me has regalado... Te regalo este abrazo, mami, demostrándote mi amor y mi cariño. ¿Por qué pasa? Te quiero mucho, mami. Mamá, solo hay una. Y pido gracias a Dios porque... Porque tú eres mi mamá. Ay, hijita, yo también te quiero. Muy bonito, ¿qué? Dos Aló ¿Qué número soy? ¿Qué número es para ti? Está arriba todo Perdón, bien Es una obra que escribí hace un tiempo atrás Se llama ¿Qué le regalaba a mamá? Creo que el día de la madre no solamente es el segundo domingo de mayo Sino debe ser todos los días de nuestra vida Agradezco la presencia de los padres de familia Autoridades del colegio Y espero que el día de hoy se lleven este lindo mensaje De que podemos no solamente dar a nuestros seres queridos Algo material, sino un cálido abrazo Creo que puede reflejar el gran amor que tienen los hijos hacia sus padres Y creo que también el abrazo de los padres hacia los hijos Hacia sus príncipes y princesas Es también uno de los regalos más grandes que cada uno de ustedes puede dar Muchas gracias, aplausos a cada uno de ellos Fuertes aplausos Qué bonito mensaje, qué bonito Sinceramente ¡Gracias! 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 Fíjate! ¡Gracias! ¡Gracias!